Bueno, le digo gracias, gracias por haberme abierto a las puertas, escuché sus inquietudes, escuché sus comentarios, pero sobre todo sus propuestas de cómo tener una mejor Tijuana. Una Tijuana con más esperanza. Con más esperanza. Tijuana, esta hermosa ciudad con más de 125 años de vida, ha ofrecido a muchas personas de toda la república un espacio de oportunidades, un lugar para trabajar y un hogar, pero sobre todo, Tijuana siempre ha mostrado ser generosa con cualquier persona que elija esta ciudad como un punto de anclaje. Lamentablemente, por mucho que queramos a esta ciudad, no es libre de la delincuencia, el constante de las sirenas y de las muchas formas de crimen que azotan día a día. La falta de empleo aquí en la ciudad, las oportunidades a los jóvenes, la falta de cultura de los papás, enseñar a los hijos que no se meten en problemas, que no delincan, todo eso puede hacer que sea muy importante para los niños, para cuando sean jóvenes. Las problemáticas sociales en torno a la delincuencia son muchas, y las podemos clasificar por su magnitud de daño, tan común como un graffiti, como acto delictivo, hasta un robo a mano armada o un homicidio. De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, basadas en las denuncias ante el Ministerio Público, en enero del 2014 se cometieron en Tijuana 3.852 ilícitos de toda índole. La lógica sugiere que se cometieron por lo menos 128 ilícitos diarios, eso sin contar todos aquellos ilícitos sin denunciar. Tijuana es una ciudad de puertas abiertas que le brinda todas las oportunidades a mucha gente. No hay una, no hay una, no hay nada que te diga no, no puedes vivir aquí en Tijuana, es de puertas abiertas Tijuana. Se conocen los problemas, graffiti, asaltos, robos de autos, robos a casas, robos de cualquier tipo, narcotráfico, piratería, incluso tirar basura en las calles. Son situaciones que los tijuanenses se enfrentan diariamente, por ejemplo, al salir del trabajo, de la casa o de la escuela, y que por su frecuencia ya no causan un gran impacto en la sociedad. La indiferencia hace que estos problemas se intensifiquen y crezcan. La indiferencia hace que los tijuanenses se enfrentan de la sociedad.